La vocatoria para mí es importante porque nos va a ayudar a resarcir el daño que se le ha hecho a la ciudad. Porque con esta herramienta vamos a tener la oportunidad de volver a elegir a alguien que tenga las capacidades para administrar la ciudad y resolver los problemas que tiene Cartagena. Porque es el pueblo quien decide. No merecemos la ciudad que tenemos sumergida en el abandono, en la pobreza, en la inseguridad. Necesitamos una Cartagena preparada, con prosperidad y no tenemos quien la lleve a ese nivel.